Esta es la historia real de El Amor Después de la Muerte Lo que a continuación van a escuchar es una historia real No es uno más de los cuentos de terror del montón que seguro encontrarán en internet Es tan real que me pasó a mí en diciembre de 2011 Sí, fue una verdadera Navidad de terror Nunca olvidaré ese día Si no quieren terminar aterrorizados o como mínimo con el alma en pena Dejen de leer acá Puede no ser la historia más terrorífica ni la más espectacular y paranormal Pero esta es una historia real Y no hay motivo para inventar fantasías Esta es mi carta abierta Que postearé en mi muro El 23 de diciembre de 2011 En mi cuenta de Facebook Acuérdense de este último párrafo Desde chico había escuchado la frase Amor Eterno Usado por adultos de forma recurrente con sus parejas Sin tener en cuenta si era verdad o mentira O peor aún, que fuesen como yo Al no entender ellos mismos el significado Yo la verdad nunca entendí qué significaba Ya que sabía que dos personas no pueden estar juntos para siempre Dentro de poco habría cumplido los dos años con mi novia Carmen del Rey Yo la llamaba así a veces Cuando no me escuchaba Porque se parecía a Lana del Rey Y por el estilo Me encantaba lo vintage Y a ellas también Era una chica guapa Pero en su contra diré que me sacaba un poco de quicio Que a veces fuese tan tonta No te ofendas si puedes leer esto cariño Dentro de poco te lo voy a explicar Y ya verás como no te enojas Hay que reconocer que tenías cosas un poco tontas Tenés Le juré amor eterno Del mismo modo que había escuchado decirlo a otras personas De verdad La amaba Y sentí la necesidad de utilizar dicha frase Pero la usé de forma retórica Y sin entenderla Para mí era perfecta Aunque últimamente estábamos peleando mucho Precisamente porque había cosas suyas que me molestaban No por el hecho de que no pudiera ver una película En versión original con ella Porque yo no sabía inglés Lo peor de todo Su madre Ella la trataba como una nena de 13 años A su edad Le llamaba la atención si llegaba a casa más tarde de las 10 Y eso que Carmen lo único que hacía era estar en mi casa Preparándole yo a ella la cena Siempre comíamos comidas que veíamos en las películas De la cultura americana Asiática Gracientas en general Nachos con queso Hamburguesas Porquerías Pero deliciosas Después Nos poníamos delante de la pantalla de la compu Y veíamos alguna película online Película que no entendía Pero aún así me decía de ponerla Y que ella iba a leer Pero el problema era la madre Ni siquiera las discusiones tontas Esa mujer me odiaba Yo no había terminado la escuela Y encima tenía tatuajes Así que la mano de póker la tenía Y me vencía con odio Infundado pero odio al fin Yo hice todo por llevarme bien con la madre Que ni me quería ver Aunque sí juzgar Al Carmen decirme de la negativa de la madre A colaborar en vernos Se lo ofrecí con toda amabilidad y madurez Que ningún novio del mundo pueda tener Y yo hasta le grabé un video Tomé la compu Abrí la aplicación de la webcam Y comencé a grabar Comencé a hablar a la cámara Para la madre Como si la hubiera tenido frente a frente Hablé de lo que quiero a su hija De lo equivocada que estaba Al juzgarme sin conocerme Porque yo Era un chico maduro Que la quería de verdad Y que sabía ver lo estúpido Que eran el 90% de tipos Por ahí afuera Palabras que podrían cautivar A un negativista Que encima es gótico Dark, punk, emo Pero no funcionó Siguió odiándome sin sentido ni motivo Haciendo la vida imposible A su hija por salir conmigo Y cocinar, ver películas Salir a pasear Comer en un restaurante chino Acompañarla con la moto Que compré precisamente Para evitar que tomara El colectivo a la noche Como pueden ver No soy el mejor escritor Pero si el mejor novio La quise La quiero Como a nadie he querido En el mundo antes Y seguiría con ella Pero la madre Con sus gritos Convertía a Carmen En una chica distinta La entristecía La convertía Más sensible Menos feliz Más depresiva Y empezamos a chocar Más que nunca Ya no eran peleas Eran escenas Que perfectamente Podrían aparecer En una película Lo último fue que su madre Me hacía magia negra Pagando a gurúes Para que me malechizaran Y todo me saliese mal Así que no solo mala madre También era ignorante Pagando con el dinero De la pensión De alimentación De su hija Y encima Creyendo en esas boludeces Carmen y yo Éramos felices Su padre Era peor que su madre Y la abandonó Cuando era chiquita Por lo cual Sufrió mucho Actualmente vivía En casa de sus padres Perdón En casa de su madre Por desgracia Yo trabajaba En la playa En un pequeño bar Sabía idiomas Así que no me fue difícil Conseguir trabajo Mis jefes Eran a veces simpáticos Pero su hija pequeña Que por ahí correteaba Era pura simpatía Normal Tenía dos años Era su cumpleaños Y sin tener por qué Carmen y yo Tuvimos un detalle Con ella Le compramos Una camiseta En Zara Y yo pedí Unas tachuelas Punk doradas Y plateadas Tipo camiseta negra De Katy Perry Así Muy vintage Como fan De esta moda Y a nosotros Nos gusta Y nos gustaba Desde hace años Creímos que sería La niña más A moda De la clase Pero la madre De mi chica No permitió Que su hija Mi novia Acudiese al evento Al cumpleaños De una niña De dos años Que además Adoraba a Carmen Porque cada vez Que la veía Le daba un beso Ella le puso Las tachuelas A la camiseta De la nena Le encantaba la moda Pero la madre Llenó la pequeña Camiseta de pegamento Arrugándola toda Y haciendo que se destrozara Todas estas cosas Se podrían evitar La vida ya es Bastante fastidiosa Tal cual está Podemos morir En cualquier día Contraer cáncer O incluso sufrir Pero no La gente aún así No quiere simplificar la vida No la quiere disfrutar Yo no aguanté más Al día siguiente Del cumpleaños Cuando Carmen vino a casa Le dije que no podía Seguir así Que la quería Pero no aguantaba más Que no podía ver Como el chico Que más había hecho por ella Y después de haberme sacrificado Tanto Sufrir Aguantar Y esperar Tuviese aún Que sufrir por esto Se fue llorando Le dije que la quería Y que lo sentía Ella se fue Por las escaleras Empapada en lágrimas En el momento Me arrepentí Pero sentí Que debía ser fuerte Con mis decisiones Al menos por un minuto Total a la noche Iba a hablar con ella Por Skype Esa noche Me quedé dormido Esperándola Así que le mandé Un mail al día siguiente Era raro Que no se hubiese conectado Sobre todo Porque sé que me quería Que me quiere Al rato Recibí este mail Tal cual se los cuento De Francisca La madre de Carmen Para mí Fecha 22 de diciembre De 2011 Asunto Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Mi hija Carmen El martes Estaba yo en el salón Y se cortó Y me dijo Mamá Estoy harta De lo que me haces sufrir ¿Por qué no me dejas Ser feliz con él? Lo quiero Él me ama ¿Por qué? Vas a verme sufrir No quiero vivir Quiero morir Quiero que veas Cómo haces sentir A tu propia hija Quiero que por una vez Me quieras Y ver en tus ojos Las lágrimas De una madre sufrir Por ver cómo su hija Se muere delante suyo Y que veas Cómo me ahogo En mi propia sangre Hasta morir Por no dejarme querer Y Carmen Se cortó la garganta Se suicidó por amor La madre de ella Llamó a mi madre Y le contó lo ocurrido A mí Mi vieja Me contó Que vio Como Carmen Fuera de sí Casi riendo Por la locura Que su madre le provocaba Se acarició fuertemente El cuello Con una daga Y así Vio fin a su sufrimiento En la autopsia Encontraron Mi nombre Tatuado Con la daga En su brazo Alex En cuanto mi mamá Me lo contó Sentí algo muy especial Le di un beso A mi vieja Y uno a mi papá Les dije Que los quería mucho Que me iba a ir Al extranjero A trabajar Que no podía seguir así Que me tomaba un avión En la mañana Y que los iba a llamar Al menos así Los podría entretener Durante una semana Para cuando lean esto El 23 de diciembre El 23 de diciembre de 2011 En mi muro de Facebook O en cualquier blog Yo ya estaré muerto Mi nombre es Alex Y partí de este mundo Por voluntad propia De la misma manera Que Carmen Un día viernes Logré averiguar Donde estaba la tumba De mi ex amor Cabé y saqué del cajón Su pálido y hermoso cuerpo Para deshacerme De ese cajón Que no permitiría Que descansemos juntos Me tatué su nombre En el brazo Con la misma daga Que ella usó Y con el mismo Dibujé una línea roja En mi cuello Como lo hizo ella Con la esperanza Así de poder llegar Al mismo exacto lugar Que Carmen Sea donde sea Que esté Me acosté En posición fetal Abrazándola fuerte Y besándola Durante mis últimos Minutos de vida Feliz Porque esa navidad La pasaría con ella Estaba cumpliendo Sin más ni menos Lo que le había jurado En vida Amor eterno Y al mismo tiempo Iba entendiendo El significado De esa frase Mientras se me acababa La vida A mis padres Si leen esto Algún día No lloren por favor Sé que si llegaron Hasta acá Estarían llorando Sufriendo de dolor Pero mi vida En la tierra No sería feliz Los quiero Y los querré siempre Este suceso Ocurrió en 2011 Hoy 2019 La casa En la que vivía Alex Ya tuvo Tres dueños distintos Todos aseguran Que desaparecen Los cuchillos De los cajones Y que cuando Hay vapor En el baño Se puede leer Escrita la frase Amor eterno En el espejo Todos los hijos De los propietarios Han tenido Extrañas hemorragias Nasales Durante la madrugada Y todos Se han sentido Observados Alex Quedó atrapado Su fantasma Quedó preso En su casa Lo único Que queda De rezar Para que se eleve O en todo caso Para que el espíritu De su novia Lo acompañe allí Porque el amor Después de la muerte Existe Salgo volando Por la ventana De su novia Estaba Sin Хотя De su novia She De su novia Gracias por ver el video.